Música Sí, muy buenos días. Hemos tenido la presencia hoy aquí de la asistente, el subdirector del Seguro, la cual tuvimos una breve reunión acerca de la entrega del terreno por parte de la Administración Municipal. El Seguro, para su respectiva ampliación. Hemos tratado esos temas, hemos tratado el tema del tiempo que todavía nos falta por legalizar entre las dos jurisdicciones nuestras, lo que es el Departamento Jurídico del Municipio con el Departamento Jurídico del Seguro. Eso por finiquitar y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.